Teñirse el cabello en casa, ya no merece la pena la franquicia de estética y peluquería de Piline apuesta por una coloración de cabello de calidad a un precio más económico que en el supermercado. La franquicia de estética y peluquería de Piline con más de 70 centros repartidos por el territorio español, sigue revolucionando el mercado de la peluquería con su increíble color factory, servicio con el cual es posible teñirse el cabello por 5 euros y 90 céntimos en un centro de belleza y peluquería y sin necesidad de reservar cita previa. Con el mantenimiento de este servicio de peluquería una temporada más, de Piline sigue mostrando su voluntad y ambición de querer poner a disposición de todos los bolsillos los servicios de belleza, estética, fotodepilación, depilación y peluquería todo ello manteniendo unos niveles de calidad elevados tanto en producto, como atención y servicio al cliente. Como se comenta anteriormente color factory es un servicio de coloración del cabello realizado mediante tintes de la marca Abril et Nature colaborador de la marca en los productos de peluquería, lo que asegura una coloración de calidad y grandes resultados. Esta es una de las mayores misiones de la empresa en todos sus servicios, conseguir ofrecer a todos sus clientes servicios de máxima calidad a un precio realmente competitivo. Ejemplo de ello son su tarifa plana en fotodepilación por sólo 20 euros barra zona o su nueva tarifa de depilación, precios depilados, con precios como piernas enteras de mujer por 7 euros y 90 céntimos. Otra de las ventajas de color factory es la posibilidad de escoger entre una amplia gama de colores de tinte sin que ello implique un aumento en el coste. Además estos son siempre aplicados por grandes profesionales del mundo de la peluquería, con lo que deja de tener sentido teñirse en casa, ya que color factory es más cómodo, sencillo, rápido, eficaz y económico.